Como cierre de la segunda etapa del proyecto Centro de Mediación Comunal de la Pintana, la Dirección Municipal de Seguridad Humana convocó a los dirigentes sociales y vecinos usuarios de la iniciativa a participar de un seminario que abarcó la temática central del programa, la resolución pacífica de conflictos entre vecinos. La idea se entiende que son los dirigentes los actores que están en el territorio y por ende este taller y esta finalización significa entregar las herramientas necesarias para que ellos puedan resolver los conflictos en su territorio. Sin duda la mediación es el camino para poder resolver conflictos a nivel comunitario, que es el centro en el que a nosotros nos interesa, pues el gran porcentaje de incivilidad que insiste en la comuna. Entonces este centro de mediación apunta a la resolución de conflictos. 60 fueron los dirigentes que se reunieron en el aula magna de la Universidad Central de Chile y que participaron activamente de las charlas expuestas por tres profesionales en el área de mediación, pasando por tópicos como qué es la mediación, su historia en Chile, su mirada desde el enfoque comunitario y los desafíos que hoy plantea esta temática. Lo encuentro de una manera muy interesante y creo que es necesario. Hoy día las comunas, los conflictos vecinales deben resolverse en la comunidad. O sea, no debe hacerse cargo ni el Estado, ni el municipio, ni un juez, sino que los propios vecinos puedan y sepan cómo resolver sus propios problemas domésticos, que es lo que tenemos también como familia, al interior de una familia, también tenemos problemas en la comunidad. Por lo tanto, creo que esta es una tremenda oportunidad para los dirigentes vecinales que se capaciten y que logren resolver sus propios conflictos. En el marco del Plan Comunal de Seguridad Pública, la Municipalidad de La Pintana, por iniciativa del alcalde Jaime Pávez Moreno, decidió dar continuidad a una segunda etapa de implementación del Centro de Mediación Comunal. Este proyecto está integrado por profesionales del área social, que por 12 meses han otorgado apoyo, orientación, capacitación y ayuda a la resolución de conflictos que afectan a nuestros vecinos en los ámbitos vecinal, comunitario y familiar, entregando herramientas comunicacionales y de sociabilización y buscando soluciones amigables que logren permanecer a lo largo del tiempo. Queremos darle la gracia porque este curso ha sido maravilloso, porque inclusive nosotros todas, algunas no teníamos medios conflictos raros, pero esto nos ha servido mucho para llegar a la demás gente, a los vecinos, a todos. Así que estamos felices con estos cursos, porque se han pasado. Somos una junta de vecinos nueva y en realidad hemos tenido más alegrías que tristeza. Entonces esto nos va a servir por si más adelante tenemos conflictos. Y yo creo que siempre hay conflictos, pero hay conflictos buenos y malos y hay que solucionarlos. Esto nos ha servido yo creo que a todos. Todos quedamos bien, bien intruidos con todo lo que hemos hecho. Conversemos. La mediación El Camino a la Solución fue el nombre de este seminario que entregó más herramientas para que dirigentes sociales de la comuna, ahora mediadores certificados por el municipio, sean capaces de resolver disputas entre vecinos cuando a veces lo único necesario es saber dialogar, escuchar e intervenir entre ambas partes para encontrar una solución.